Los padres solo podemos aspirar a dejar dos legados duraderos a nuestros hijos e hijas. Uno es raíces y el otro es alas, ambas fuertes. Autoridades que conforman la mesa directiva, economista María Rosales, representante del GAC y del Departamento de Acción Social, licenciada Zuby Salvatierra, delegada del MIES, inscrito corto viejo, licenciada madre de familia del Silemi Rinconcito, distinguidas compañeras, madres de familia, queridos niños, niñas, señoras, señores padres de familia, distinguidos padrinos, madrinas, estimadas compañeras y demás personas que nos honran con su presencia, tengan todos y todas ustedes muy buenos días. La primera infancia es sin lugar a duda la etapa más importante de nuestras vidas. Durante este periodo se construyen una serie de elementos de carácter físico, intelectual, social y emocional que son determinantes no solo para el desarrollo integral, sino para la vida futura de las niñas y de los niños. Decía la frase que nosotros los padres debemos aspirar a dejar dos legados en nuestros hijos, raíces y alas fuertes, dice. Raíces porque se refiere a lo que hacemos durante los primeros años de vida de ellos y de ellas. Sembramos valores, afecto, confianza y seguridad. Estamos pendientes de cada una de sus necesidades, alimentación, salud, cariño, comunicación y educación, entre otras. Si atendemos estos aspectos fundamentales, estamos construyendo las bases sólidas, fuertes, capaces de vencer los obstáculos a nuestros niños y niñas cuando ellos sean grandes y capaces de vencer dichos obstáculos. El Mies y el GAC cantonal de Puerto López, a través de los IBEB y de cada una de las actividades que se brindan a los niños y niñas por intermedio, de cada una de las compañeras educadoras se garantiza el cumplimiento de este objetivo primordial, preparando al niño y a la niña para su siguiente etapa educativa. De esta manera y con la firme convicción del deber cumplido principalmente los niños y niñas que fueron permanentes, los IBEB, el día de hoy hacemos la entrega de este inteligente, noble y feliz grupo de parvulitos a la familia y a la sociedad puertolomense. Muchas gracias.